Este viernes 26 de junio el Polideportivo de Pérez Celedón fue escenario de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas. Numerosas instituciones de la comunidad se hicieron presentes para participar y darles un mensaje a los estudiantes. Estuvieron representantes de la Municipalidad de Pérez Celedón, el PANI, dos universidades privadas, el Ministerio de Salud y por supuesto el Ministerio de Educación Pública. Entre las actividades que se realizaron los chicos se reunían por grupos en los diferentes stands y formaban un rompecabezas que tenía un mensaje para que ellos lo anotaran. Yo había hecho un trabajo sobre las drogas y por eso me gustó venir. La profe cuando dijo que era un trabajo sobre las drogas yo, ay sí que bueno, de ahí está bonito porque es para mi diario vivir y ahora que yo estoy en sexto entonces voy para el colegio entonces quiero precauciones para cuando entre que me vengan a decir le vendo droga. Entonces yo ya saber cómo defenderme y entonces pensé que esta era una actividad muy linda y para venir a disfrutar un rato. No apoyar las drogas sino estar con la forma saludable y no estar en los vicios sino promover la salud. Que bueno, es algo muy bonito ya que las drogas se habla para que nos ayuda a no participar en esas cosas que son malas para nuestra salud y para muchas cosas más y ya que somos adolescentes tratar de no meternos en esas cosas porque nos pueden causar muchos daños. Además fomentaron el deporte con una clase de zumba para todos los estudiantes que desearan participar. El subsistema de niñez y adolescencia de Pérez Celedón apoyó en todo momento al Ministerio de Educación Pública en estas actividades. Desde las 8 de la mañana y hasta las 12 y 30 del mediodía se realizaron distintas rutinas para el aprendizaje y comunicación de los estudiantes sobre un tema tan delicado pero muy importante para divulgar. ¡Gracias!